Hola, bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar sobre The Roadhouse, una película que recientemente se estrenó en Amazon Prime y tuvo bastante éxito, siendo la película que el mejor debut tuvo dentro de la plataforma y creo que le corresponde que le hagamos un video a eBay, así que ya sabes, quédate para ver qué tal estuvo esta película y mi opinión personal sobre ella. Primeramente quiero decirles que esta película yo la fui a ver con el único objetivo de entretenerme, no es el tipo de cine que me gusta, no es el tipo de películas que veo a menudo, pero aún así fui a verla porque me daba bastante hype la actuación DJ Hillenhall, que llegó bastante bien preparado físicamente y me daba también bastante curiosidad ver a Conor McGregor actuando. Creo que la película cumple con su objetivo principal, que era ser entretenida. Esta película nunca quiso ser un éxito en festivales ni ganar un premio Oscar, su objetivo era ser entretenida y que la gente la viera y creo que con eso cumple bastante su objetivo. Es una película de acción pura con un ritmo bastante rápido, no vas a aprender mucho de ella, no te va a dar ninguna enseñanza, así que tienes que verla con modo avión solamente para entretenerte y creo que es lo fundamental para poder entender esta película. Quiero también hablar sobre la actuación de Conor McGregor, el cual en mi opinión lo hizo bastante bien. Conor McGregor nunca había hecho nada así, nunca había desarrollado un personaje y en mi opinión lo hizo bastante bien. Mucha gente tira la crítica de que si actuó del mismo, que si esto, que si lo otro, pero lo hizo bastante bien en mi opinión. Recuerden que es su primera vez actuando, así que porque hay que pedirle más, creo que está bastante bien. Es un personaje complicado, un personaje excéntrico y aún así lo supo llevar de una manera bastante chill que dio un poco de repugnancia, pero era el objetivo de ese personaje. Es una película de acción pura, es una película de ritmo rápido, no es una película con la que tú puedas conectar de una forma emocional, es una película que cumple el subjetivo de entretenerte, dopamina pura, así que ve a verla con ese mood para que así la puedas disfrutar un poquitico más. Que fue lo que yo hice, yo no fui a verla con expectativa alta de que quizás con esta película pueda aprender sobre cine, no. Fui a verla solamente para entretenerme y pasar un rato de distracción total y es el objetivo de esta película, por eso digo que cumplió su función. Este tipo de película yo la llamo película básica pero efectiva. Película básica porque todo el mundo sabe lo que va a pasar, es un guión bastante predecible, pero aún así cumple su objetivo y su objetivo era la taquilla. Nunca quiso festivales ni premios, era taquilla, por eso quiero decir que es efectiva y muy básica porque es una película predecible, ya desde el principio yo sabía cuál iba a ser el final. También quiero hablar sobre Jake Hillenhall quien es uno de los actores más exitosos de Hollywood, quiero agradecerle por la forma en la que llegó al personaje, llegó muy bien físicamente y eso siempre se le agradece a un actor ese compromiso con los personajes y creo que lo hizo muy bien como lo tienes acostumbrado ya, es uno de los actores más exitosos de Hollywood y se ve que disfrutó muchísimo el proceso de creación de esta película, así que muy bien por él. Bueno, voy a dar mi calificación final de esta película y yo la califico con un 6 de 10. Creo que es una película muy básica pero cumple su objetivo que era entretener, así que por eso le doy un 6 de 10, hay muchas cosas que mejorar en la película, hubiera estado muchísimo mejor, pero bueno, bastante bien y creo que un rotundo 6 está bastante bien para esta película.